De tanto en tanto veo Cristales astillando el sol Desde el balcón Mi madre me decía No te olvides que un día yo No voy a estar Me vi como en un sueño Surcando el hemisferio sur de tu cuerpo Quédate a sentir La textura del amanecer Sé que estás por llegar Puedo sentirlo en la música Yo me estaba peleando Conmigo mismo antes de ver De comprender Todo lo que ilumina Mi hermana puede condensar Con solo reír Quédate a sentir La textura del amanecer Sé que estás por llegar Puedo sentirlo en la música Se tirar Oh-oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh-oh Quédate a sentir La textura del amanecer Sé que estás por llegar Puedo sentirlo en la música